Música Vamos a tener ahora es para aquellos equipos que no hayan terminado la carrera, este es el último momento. ¿Por qué? Porque yo ya estoy poniendo nota antes de irnos de Semana Santa y el que no haya entregado su trabajo ya sabe la nota que tiene. ¿Queda claro? Aquellos que lo hayan terminado o que vayan terminando, por favor, lo vamos colgando ahí, yo tengo ahí los clips y lo vamos colgando. Si no hubiera ahí, cogemos allí aquel poncho, vamos con unas chinchetas y lo vamos poniendo en la cámara. ¿Ha quedado claro? El resto de que ya, bueno, me dice, ha terminado una fotografía al trabajo. Y subirlo al site. El site no nota como otra cualquiera. ¿Ha quedado claro? Sí, sí. El que tenga todo eso hecho, tiene tiempo de reacción. Puede ponerse los cascos, escuchar su música. Gracias por ver el video. 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 Gracias.